Mañana ofreceremos nuestro concierto tradicional dentro del ciclo del Otoño Barroco y en el mismo contaremos con la colaboración por primera vez de una cantante solista. Hasta ahora ese formato de pieza no lo habíamos abordado. Viene a cantar con nosotros Julia Moya, una excelente soprano alumna de aquí del Conservatorio Superior de Música y con ella haremos tres, digamos, de las áreas más conocidas, archiconocidas de Händel, la sección pianga, piangero y un bra maíz. Aparte de las tres áreas de Händel tan conocidas por todos, en el ejercito de mañana abordaremos, entre otras, obras de compositores olvidados o poco interpretados, en este caso de Fuchs, un compositor asiaco de mediados del siglo XVIII y haremos también un concierto en el que escuchan de fondo para violonchero y orquesta y otro compositor también escondido en el recuerdo que se llama Juan Morgueva. Gracias por ver el video.